Música Pues amigos, esto es una situación muy grave, pero antes, como siempre digo, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Atención que los árabes, los saudís, se han quedado con nuestra principal empresa, una empresa estratégica que lleva, es referente en ciberseguridad y ciberterrorismo. ¡Ojo! Ciberterrorismo. ¿Ustedes se acuerdan de qué nacionalidad era Bin Laden? Se lo recuerdo, era saudí. ¿Ustedes saben quién ha financiado determinados grupos terroristas? Porque desde Arabia Saudí se han financiado determinados grupos terroristas. Ustedes saben que desde Arabia Saudí ha firmado con los BRICS, que está ahora aliado de China y de Rusia, y me vienen a decir que se van a quedar con una empresa que es vital para los intereses de España, que Payetes ni se entera, que Nadia Calviño dice que está muy bien porque eso quiere decir que la gente se interesa por nuestras empresas. Y ojo, y fue la doña Rogelia la única que dijo que había que mirarlo. Que manda narices. ¿Y Pedro Sánchez dónde está? A por uvas. ¿Y dónde está la oposición? Porque es que esto es muy grave. Podrían comprar hasta un 4,9% sin ningún tipo de problema. A partir del 4,9% hasta el 9,9% el gobierno puede evitar esa compra. Y a partir del 9,9% tienen que pedir permiso al gobierno. Pero el gobierno de España, si es de España, es que hay mucho que suponer, lógicamente tendría que ahora mismo ese porcentaje que va del 4,9% al 9,9% ese porcentaje quitarlo. Porque no puede estar en manos de una dictadura sangrienta como la de Arabia Saudí, la principal empresa de España de la que depende la seguridad de todos nosotros. Y bueno, y vamos con la noticia, se la voy a leer. Dice, la entrada saudí en Telefónica necesitaría autorización del gobierno por ser contratista de defensa. Esta es la realidad. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, querido amigo Jesús Ángel y compañía. Muy bien. Es que nos salimos de una y nos metemos en otra. Está España casi desguazándola a Pedro Sánchez. Si lo de Telefónica sale adelante, España está en desguace directamente. A ver, daros cuenta que estamos hablando del golpe que se va a producir. Y bueno, si no se remedia, o que todo apunta que se puede producir desde la misma Oncloa. Y esto ha sido también como un golpe de mano de que no se ha enterado ni siquiera Álvarez Payete. O sea, ha sido un golpe casi como repentino y casi como sin anunciar y sorprendente de una manera que pone muy en entredicho lo que puede haber detrás. Primero, porque efectivamente, como tú bien dices, hasta el 4,9% ahí no hay nada que decir. Porque tampoco llegarían a tener un porcentaje, digamos, de control o en el que puedan imponer. Pero bueno, de alguna manera mete la cabeza y otra cosa es lo que pudiera ir adquiriendo después, ¿no? Con otras acciones al respecto. Y sobre todo, que estamos hablando de una compañía que es proveedora del Ministerio de Defensa. Pero además no solo una proveedora cualquiera, sino que es una proveedora de la última, o sea, lo que sería la última tecnología. Por ejemplo, pues armamentos dotados con sistemas punteros de 5G, etcétera, etcétera. Es decir, con la última tecnología, porque además telefónica es una gran referencia no solo en España, sino en el mundo. Una tecnología que, cuidado, podría tener acceso claramente, pues como tú dices, un gobierno que en principio no es que sea un gobierno enemigo declarado de España. Pero desde luego tampoco lo es amigo, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre que puede haber de cara al futuro en un país que, bueno, pues que todos sabemos que está ahí dentro de la inestabilidad política de Oriente Medio. La verdad es que... ¿Y usted qué opina? Porque esto ha salido en los medios de comunicación, que es un escándalo sin precedentes. Vemos que los medios están callados, que los partidos políticos están callados. Pero oiga, que es que nos quitan la columna vertebral de nuestra seguridad, de nuestra ciberseguridad. Y todo esto afecta a todos los españoles. Que no se puede permitir esta compra. Que hay que defender los intereses del Estado. Pero es que Sánchez ni está, ni se le espera. Me decía por aquí una persona, que no quiero señalar, que al parecer ha habido muchos maletines que han ido para Moncloa, para Telefónica, etc. Porque si no, no se entiende esto. Bueno, efectivamente hay, como bien dices, no se entiende. Quizás ha habido un momento todavía de intentar digerir unos hechos consumados. Pero efectivamente no pueden ser hechos consumados. Porque yo lo que no termino de creer es que una operación de este calado y de este tipo se pueda producir sin que se haya enterado. Pallete, por ejemplo, bueno, pues vamos a entender que no se ha enterado, pero sin que el Gobierno de España tenga absolutamente noción alguna. Sinceramente, Jesús Ángel, a mí eso se me hace muy raro, muy extraño. Y luego, sobre todo, también una especie de cortina de silencio. Yo creo que podemos estar ante un asunto que de momento es grave, pero el problema es que la gravedad podría ser todavía incrementada. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en este sentido. Si al final se queda, como muy bien has dicho tú, con ese 4,9%, sin llegar a dar el salto al 9,9%, que sería realmente prácticamente equiparable a la posición mayoritaria de los accionistas más importantes de Telefónica con Pallete al frente. Bueno, es una situación verdaderamente complicada. Yo no me atrevo a decir el por qué, pero desde luego, si te pones a pensar y a reflexionar, es que hay cosas que los puzzles encajan en las piezas del rompecabezas cuando encajan. Y aquí, desde luego, lo que estamos viendo es que es un riesgo adicional muy importante, sobre todo lo que tú dices en materia de ciberseguridad. Ahí hay una brecha que ahora mismo es fundamental en lo que serían las guerras modernas del presente, pero sobre todo también del futuro. Sería abrir una brecha tremenda en un sector absolutamente estratégico dentro de lo que es la defensa de España. Por don Fernando Sancho, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, reciba un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Que vaya muy bien. Y vamos a continuar este tema. Lógicamente, esto es muy, muy, muy grave. Esto es bastante grave. Yo me estaba haciendo algunas preguntas. Mientras hablaba Fernando, me estaba haciendo algunas preguntas. Comprar un 9,9% de una empresa como Telefónica no se compra a la noche y a la mañana. Porque entiendo que debe haber alguna cientista de referencia con un 1, con un 0,5 o hasta 20 tíos de esos que son los que hayan vendido. Segundo, no entiendo cómo Telefónica vale menos que la deuda que tiene actualmente. Es decir, Telefónica está en 22.000 millones de euros y la deuda, si no recuerdo mal, son 26.400 millones de euros. Lo otro que no alcanza a comprender es cómo el propio presidente de Telefónica está de paseo por San Francisco y no se ha enterado de que le están robando la cartera. Yo creo que a este señor, mañana los accionistas de Telefónica lo que deberían de hacer es ponerlo de patitas en la calle y no dejarlo de ir. Es decir, el jet que va desde San Francisco a Arabia, pararlo en la mitad del camino y devolverlo. ¿Va de camino? Sí. Y tercero, Telefónica tiene graves problemas. Telefónica tiene graves problemas. Recientemente ha cerrado el Departamento de Riesgo y de Control Interno y lo ha incorporado al Departamento de Compliance. Al parecer hay un amaño de contratos en Iberoamérica. Esto lo publicaba el Confidencial en el mes de mayo en Iberoamérica y que están investigando hasta las autoridades norteamericanas. Cosas que desconocemos y que debiéramos conocer. Entonces, claro, esto es muy grave. Esto es muy grave. Estamos poniendo en manos de terceros una empresa de referencia. No es la primera vez que Telefónica intenta venderse. De hecho, durante la pandemia, el propio gobierno de Pedro Sánchez paró una OPA hostil de una entidad china que iba a hacerse con el 100% de Telefónica por cuarenta y tantos mil millones de euros. O sea, por calderilla. Y de hecho, creo recordar que posteriormente a eso, Telefónica vendió la división de Telefónica Europa. No recuerdo a qué empresa, pero vendió. O sea, el hecho de que los grandes accionistas o los grandes presidentes de Telefónica han coqueteado siempre con la venda y con picues beneficios de esa venta, siempre ha estado ahí. Y si nos vamos a la hemeroteca y empezamos a tirar de ella, salen todos estos casos que he estado comentando yo en este momento y algunos más que seguro que vosotros podéis ilustrar a nuestra audiencia. Yo soy un negocio en economía, pero claro, es que este verano han pasado muchas cosas. Este verano hemos estado en Taiwán, hemos estado... Perdón, en Tailandia. Hemos estado con el Pico Rubiales, ¿no? En Australia. Hemos estado también por ahí por Australia en algún momento. Poco, porque nos hemos ido más al Pico Rubiales que a Australia, realmente. Pero bueno, hemos estado a otras cosas y el gobierno ha estado con el culo al lado de Oteras. O eso, o los habían enviado para otro lado. Sánchez se fue de vacaciones al día siguiente a las elecciones y se hizo un Francisco Trejo. Sí, 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 se fue. Porque yo me fui al 24 y él se fue al 25. Se marchó, pero una operación, y efectivamente, Paco, una operación de ese calibre, eso suena. Hombre. Suena. Hace ruido. Es que es el 9,9%. Hace mucho ruido. Eso no se compra y le llamas al banco y le dice, oye, Pepe, pásame 100 acciones de Telefónica. Yo este fin de semana que voy a cenar con mi suegro, que es economista, se lo preguntaré. Claro. Le diré, oye, cuéntame cómo se hace esto, porque no tengo ni idea. Y cómo se hace una operación de este tipo, ¿no? Pero yo entiendo que el sentido común me dice que eso hace ruido, son muchos millones. Eso pesa. 2.100. Está por ahí. Mientras que el presidente de Telefónica está por ahí de vacaciones, que no está bien, yo digo que no se va a ir a vacaciones. A alguien le va a negar las vacaciones, oye. Habrá dejado de guardia a alguien, ¿no? Digo yo, en Telefónica, para que cojan el teléfono por lo menos. Alguien lo habrá dejado allí. Es decir, bromas aparte, me parece tremendo que caiga en manos de un Estado, y no cualquier Estado, estamos hablando de Arabia Saudí, no de cualquier Estado, caiga en manos una compañía estratégica en un sector estratégico como es la comunicación. Es decir, Telefónica maneja los datos de millones de españoles. He pensado en largarme ya de Telefónica, ¿eh? Es decir, no solo los números de teléfono, sino datos de voz, mensajes, en fin, millones que se guardan con mucho celo porque, lógicamente, así tiene que ser, ¿no? Es decir, si hemos, bueno, nosotros no, pero si el presidente del gobierno ha hecho lo que ha hecho con el asunto de Marruecos y su teléfono que se le han espiado, pues imagínate lo que puede hacer con una compañía entera, un país. Exactamente. Imagínense ustedes, amigos, toda su ciberseguridad, toda su seguridad, toda su intimidad está en peligro, pero claro, y Sánchez es que nos prometió el oro y el moro y nos ha dejado el qué, el moro. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque, atención, que la Jenny Hermoso, la Jenny, pues ha puesto, ha denunciado a Rubiales, ojo. Y ustedes dirán, no, es que claro, es un abuso sexual. Hombre, yo después de ver el vídeo, si esto se dice que es un abuso sexual me parece un insulto. Han salido Dani Kavajal, vamos a ver la noticia. Dice Dani Kavajal sobre el caso Rubiales, lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia, a ver si no lo ponen en pantalla. Bueno, parece que no lo ponen. Ah, pues pónganos el vídeo, pónganos el vídeo de Dani Kavajal. Que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando mal momento, pues hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Los actos del presidente en la final, él mismo ha pedido disculpas por ello, ¿no? También ha asumido su error. Conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Bueno, a Dani Kavajal la han llamado de todo, fascista, machista, de todo. Simplemente por decir que la presunción de inocencia hay que respetarla y que tendrá que ser un juez el que diga que si es una víctima o no. Como hemos dicho, vamos a poner la noticia ahora por el beso del final. Jenny Mosso presenta ante la fiscalía, denuncia contra Rubiales por agresión sexual. Pero esta tía que se fuma directamente, amigo. Vamos a ver el vídeo del beso, vamos a verlo, porque es muy importante verlo de nuevo, para que ustedes salgan de duda, porque claro, todos los medios de comunicación, todas las feminazis, todo diciendo que esto es una agresión sexual. Si esto es una agresión sexual, yo soy una monja. Véanlo. Bueno, esto es un insulto a todas las mujeres que han sufrido una agresión sexual, es un insulto, que esta tipa venga ahora con una denuncia. Pero vamos a ver la reacción al vídeo, vamos a ver otro vídeo, que nos van a poner los compañeros. Atención. Campeón. ¡Eso! 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 Pues ahí lo vemos, yo no he visto a ninguna agredida sexual que esté bebiendo todo el rato como una borrachilla de tercera y que luego se esté riendo de la agresión sexual. Y es que esto no lo he visto. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a una persona que es de las personas que más han luchado contra esta infamia que es la ideología de género, que está destruyendo el occidente directamente y que está directamente destruyendo la realidad. Porque llega uno, toca un botón y da lo mismo a usted lo que haya hecho al final es condenado por agresiones sexuales. Señora Rubio, ¿usted qué opina de todo esto? ¿Qué opino? Vamos a ver, a mí me han cerrado la cuenta de Twitter y no he tenido el placer de poder opinar sobre esto porque, en fin, mi medio era Twitter, me lo han cerrado, me lo han suspendido definitivamente gracias a esa liberación que iba a hacer el señor Elon Musk y tal. Pues, bueno, el caso es que esto está siendo bochornoso de principio a fin. En otros sitios a lo mejor no tenemos la prueba, no lo vemos. Pero es que aquí tenemos la prueba evidente y todos hemos visto lo que hay. Eso no es una agresión sexual. Aparte de ser una vergüenza auténtica que se diga que esto es una agresión sexual, es que además se está demostrando exactamente que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, que es lo que no podemos permitir. Porque si no lo vemos podemos tener la duda, pero es que lo hemos visto todos. No solo ya el vídeo de ella tan contenta y riéndose porque ha sido todo una bobada, una broma, además que ya se conocían. Es decir, esto no es una agresión sexual. ¿Qué ha pasado? Que las feministas, el feminismo, este mundo en el que tratan de quitarnos los derechos y además encima mearnos encima y que digamos que es agua, nos tratan de, no con una cosa que pueda haber duda, es que aquí no hay ninguna duda. Y la señora Stagini se ha encontrado con que en vez de coger y frenarlo en un primer momento y decir, fin, aquí no hay nada. Frenarlo y decir, somos unos amigos, ha sido una broma, no se hable más, ha dejado correr la cosa y ahora está poniendo esta denuncia porque no tiene más remedio. Que también está ecuacionada, es decir, la ecuación es a todos, es a una sociedad que nos hacen decir que vemos lo que no vemos. A una chica que no hubiera puesto jamás esa denuncia. A un señor que tendrá todas las cosas malas que tenga pero que desde luego no tiene por qué se ha juzgado por esto, al que además no se le ha de ninguna manera respetado su presunción de inocencia, que es que además no hay presunción de inocencia, es que hay inocencia plena. Es que estamos viendo lo que hay. O sea, esto es inadmisible y todas las personas que se están metiendo con el chico que ha opinado, que están metiendo toda esa mierda, que se den cuenta de que están colaborando en un tren de la bruja en el que a ellos también les va a caer escobazos. ¿Por qué? Porque cuando nos están vulnerando a todos las libertades que nos están vulnerando, mañana o pasado, como muchos que les están pasando, de los que colaboraron, gente muy de izquierdas, bueno, recibirán su merecido siendo víctimas de esta ley. Y hablando del Tribunal Constitucional que me he quedado con las ganas, el Tribunal Constitucional, que su única misión, única, es decidir si determinadas normas se ajustan a la Constitución o no, perdió absolutamente toda su credibilidad cuando dejó pasar la Ley Integral contra la Violencia de Género. En ese momento, si es que antes no hizo cosas también malas, pero ya en ese momento, lo que es para personas como yo, perdió absolutamente toda la credibilidad. ¿Por qué? Porque hasta personas sin formación jurídica se dan cuenta de que, puesto que una ley inferior no puede llevar la contraria a una ley de rango superior, y tenemos una Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley en función de que sea cual sea nuestro sexo, y esa ley no lo respeta, a partir de ahí, esa ley no es constitucional. Luego tenemos al, iba a decir sinvergüenza, pero se lo merece, el señor Guerra diciendo sí, si ya sabíamos que era inconstitucional, no sale contando, pero claro, había muchas presiones. ¿Cómo que presiones? ¿Cómo que? O sea, ¿dónde hemos llegado? Si es que estamos recogiendo lo que estamos sembrando. Esto, esta basura que estamos viendo del tema del beso, es el resultado de haber permitido todos los que han colaborado por activa y por pasiva, y hubo gente también del Partido Popular, que permitieron una ley que se había manifestamente inconstitucional, y a partir de ahí ha venido todo lo demás. Volvamos al principio, deroguemos esa ley, reconozcamos que ahí no hay ningún tipo de agresión sexual, e insistamos en que las personas que están tratando de culpabilizar a una persona por un piquito robado en un momento, vamos, robado no robado, que encima pidió permiso, son las que además están soltando violadores, que eso sí hacen delitos sexuales y pederastas. Se acabó, se acabó por favor, y toda la gente que está colaborando en este linchamiento, por favor, que recapacite, porque en este Tren de la Bruja, cuando dan escobazos, van a dar escobazos a todos, y ya, en fin, se me llevan los demonios. No, no, tiene razón, aquí el Tren de la Bruja y el Tren de la Bruja. Pasa por cualquier puerta, salimos mañana por la puerta de la calle y nos puede tocar a cualquiera, o se para, o se deja de parar. A mí, el hecho en sí sí que me pareció indecoroso y eso, con una sanción o con unas disculpas coherentemente, se hubiera sorlayado. A mí lo que realmente me parece execrable es la cacería que se ha progerido contra el señor Rubiales, que probablemente no debería de estar en la Real Federación Española de Fútbol por otras cuestiones que no vamos a entrar porque aquí estamos con el tema del beso. A mí también me gustaría saber todas las presiones que ha recibido esta chica para que ponga esta demanda porque, vamos, por las imágenes que tenemos de la celebración del campeonato del mundo femenino y demás, no daba ese tipo de sensaciones y de hecho ha estado desaparecida 10, 12, 14 días. Como mujer, quiero decir una cosa como mujer, hablando con unas amigas, es que nos encontramos que ya decíamos ¿cuándo nos van a poner el miriñaque y el polisol? Porque es que estamos yendo al siglo XIX donde resulta que esto es una cosa inadmisible para eso es la liberación de la mujer. ¿Para qué? Para coger y decir que te den un piquillo. El problema no estaba en el beso de Rubiales, el problema estaba en lo que escondía el beso de Rubiales. Mientras escondía el beso de Rubiales se estaba fraguando la visita del gobierno de España en funciones a Bruselas, a negociar con Puigdemont. Mientras pasaba lo de Rubiales se seguían soltando violadores y pederastas y uno de ellos intentó violar a una señora en dos hermanas. Esa señora sí que tendría que estar fuera del gobierno. Pero no desde ahora sino desde hace algún tiempo. Eso es lo que seguía lo que estaba pasando. Pero aunque sea esto una cortinatum es una cortinatum que tiene mucha importancia porque aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Este señor tiene derecho a la presunción de inocencia. Por supuesto. Además, no tiene desde luego ningún derecho a que le hagan este linchamiento brutal. Y luego hay otra cosa y te dejo es la injerencia gubernamental contra todo tipo de instituciones de justicia. Es decir, contra el Consejo Superior de Deportes, contra el Tribunal Administrativo del Deporte, contra todos. Todo de isofacto, todo porque yo lo digo y todo ya. Esto da la sensación que no estamos en una democracia. Bueno, ya lo hemos dicho a lo largo de la noche, da la sensación que estamos en el preámbulo de algo mucho peor. Y perdona, te voy a decir una cosa. Me parece absolutamente vergonzoso que estén coaccionando y obligando a todo tipo de colectivos deportivos, los futbolistas y tal, a solidarizarse con esta sinvergonzonería, porque esto es una auténtica vergüenza y vulneración de derechos fundamentales, mientras nadie se solidariza con las mujeres que después de estar día tras día entrenando, se encuentran con un señor que se autopercibe mujer y les quita los títulos. ¿Dónde está el deporte? ¿Dónde está el deporte defendiendo de verdad a las mujeres a las mujeres que se esfuerzan? ¿Qué es esta ridiculez de que un pequeño pico en el mundo de la liberación de la mujer y de la liberación sexual? Si ya lo digo, si parece que estamos en el siglo XIX. Señores, esto es bochornoso y como mujer estoy indignada. Yo no tengo mucho más que añadir a lo que acabas de añadir, porque queda muy bien claro, pero si me dejáis un segundo, es decir, yo veo, en la primera imagen veo una celebración de un campeonato mundial que no es baladí la cosa, no es un asunto menor, es una cuestión, como diría Rajoy, no es un asunto menor, es un asunto muy potente, porque es la primera vez que esto ocurre, es la primera vez que un equipo femenino español gana un mundial y entonces yo veo un momento de euforia espectacular, donde, bueno... Y creo que es el segundo mundial de la historia. Sí, es el segundo mundial y yo reconozco que Rubiales no ha sido institucional, es decir, yo por ejemplo, si hubiera sido presidente de la Federación de Fútbol, yo hubiera estado allí como contento, feliz, alegre, pero quizá no me hubiera dejado llevar por esa emoción del momento. Él se ha dejado llevar por esa emoción, ha sido recíproco, porque es que además se ve, ha sido recíproco, que se haya visto obligado y a partir de ahí se ha montado un mundo, a partir de ahí se ha montado un mundo interesado, donde hay que decir que yo creo que muchas corrientes políticas se han metido dentro para mangonear este asunto y tenernos entretenidos por algún motivo, antes lo ha explicado Paco, muy probablemente por negociaciones o hay usted saber, se ha montado la mundial hasta la pobre madre de Rubiales encerrada en una iglesia, en fin, un desastre, un desastre, es decir, ahora llega un futbolista y dice una cosa muy razonable, sí, la presunción de inocencia, pues claro, primero la presunción de inocencia y la han puesto a parir, pues oiga, es que es verdad, primero eso, y segundo, oye, la muchacha lo estará pasando fatal, yo estoy seguro que lo está pasando fatal, pero también el presidente, hay dos personas que lo están pasando fatal y mientras tanto están en medio de un fuego político y de un fuego cruzado que se están inventando personas externas a todo este asunto, entonces, bueno, yo creo que se le ha dado más importancia de lo que tiene y usted vaya preparando las maletas porque muy probablemente hay algún jugado que le dé la razón. Bueno, 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 pues amigos, mientras toda esta gente utiliza este caso para que no miremos para arriba mientras viene el cometa hacia la Tierra, pues miren este vídeo, vean ustedes cómo sube el precio del aceite, pero solo curiosamente siendo el mayor productor de aceite del mundo de España, que el aceite vale a 10 euros, mientras que, por ejemplo, en Suiza, pues no llega a 5 o 6, escúchenlo. Hola, buenas tardes amigos, aquí estamos en un centro comercial en Suiza, concretamente en el centro comercial DENER, que es un centro comercial muy, muy importante de aquí, de Suiza. Mira, estamos aquí viendo por qué he venido a comprar aceite, aquí lo veis, aceite de oliva puro, 6,90, ¿lo veis? ¿lo veis? 6,90. Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos, mientras que usted en España ganando tres veces menos, mínimo, ganando menos de tres veces que un suizo, en este caso un emigrante suizo, ustedes estéis pagando a 10, 11 euros el litro y nosotros ahí lo tenéis, aceite puro de oliva, aceite de barra de Sevilla, España, lo estamos pagando a 6,90. Pues, amigos, ustedes seguís apoyando a este gobierno corrupto. Pues, blanco y en botella, en Suiza es 6,90, en Irlanda había otro vídeo que era 5 euros, ¿qué es lo que está pasando aquí? Muy rápido porque nos quedan... Es algo muy complejo, ¿no? Yo lo que creo es que están haciendo lo mismo que hicieron hace 25, 30 años, es decir, obligando a la gente a consumir aceite de oliva y lo que están haciendo es cambiar los hábitos de consumo y están volviendo a que se consuma aceite de girasol que tampoco se siembra en España y también hay escasez y se consuman aceites de otro tipo, si bien es verdad que habrá escasez de aceitunas en los próximos años. Pues, amigos, esta es la situación. España, España está Sánchez aguazándola por todos lados. Teníamos el oro líquido que lo estábamos aquí, sacamos de aquí de España y nos lo cobran al doble donde lo importamos. Algo increíble. Doña Alicia Rubio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues encantada, encantada de haber estado. Don David, un placer. Un placer, don Jesús Ángel. Don Frank, un placer tenerla. Un placer es mío, y recordarles, como decían los viejos del lugar, qué felices éramos cuando solo había un tonto en el pueblo. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!